Hola que tal amigos bienvenidos a tutoriales builes les habla Wilmar Builes el dia de hoy les tengo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso como guardar un contacto en la tarjeta SIM en mi telefono movil sin mas vamos a comenzar lo primero que vamos hacer es venir aca donde esta el telefono y vamos a dar un clic luego aca en la parte derecha aparecen un poco de puntos donde vamos a dar clic y ahi va a aparecer el tablero o los numeros para poder guardar o para poder escribir ahora si vamos a guardar el numero vamos a hacer el numero es el siguiente 312 840 2536 venimos aca en la parte de encima donde dice crear contacto nuevo y vamos a dar clic aca me esta diciendo guardar en entonces damos clic y ahi me aparecen las opciones donde las quiero guardar en mi correo electronico en mi cuenta en el dispositivo o en alguna de las SIMCARS en este caso aca tengo dos SIMCARS una de TIGO y otra de claro entonces lo voy a guardar en la SIMCARS de TIGO entonces seleccionamos la SIMCARS de TIGO la que dice la numero 1 ahora si que nombre le voy a colocar se llama julio esta julio esta el numero de telefono y por ultimo doy clic aca donde dice guardar y de esta forma el contacto ya quedo guardado si tienen alguna duda o alguna sugerencia las pueden dejar abajo en los comentarios si les ha gustado este video pulgares arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis proximos videos comparte este contenido con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un proximo video un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.